¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a 2020, muchas gracias por darle play al primer video del año. Es un video muy corto, es solamente para agradecerles porque me han ayudado a llegar a los 3.700 suscriptores. Esto es para mí muy, muy importante. No había subido video porque estuve una semana de vacaciones, las cuales pues no sé si eran merecidas pero les juro que eran muy necesarias. La pasé muy bien. Estuve en una montaña en Ruidoso Nuevo México esquiando. Les estoy preparando ya algunos videos para compartir con ustedes esos escenarios que son espectaculares. Este 2020 vamos a tener mejor contenido, mejores videos. Tenemos un reto importante que es superar el 2019 que para mí en lo particular fue un año muy, muy bueno. Este año nos va a ir mejor. Eso depende solamente de cada uno de nosotros. Todo lo tenemos aquí. No podemos echarle la culpa a nadie. Todo está aquí. Entonces, pues que comience este 2020. Aquí traigo ya mis gomitas de Focus para que todo me salga bien y de buenas. Y pues ya se acabaron las vacaciones. Es hora de irse a la oficina, darles las gracias nuevamente y decirles que nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! ¡Gracias!